listo, ok entonces tengan en cuenta que cuando descarguen el software de Packet Tracer pues fíjense cuál es la versión que van a descargar, si la de 64 o es la versión de 32 bits en mi caso tengo la versión de 64 bits entonces le voy a decir por acá abajito que voy a descargar la versión de 64 bits la 8.2.1 para equipos de escritorio listo, bueno y dice Windows por supuesto, entonces está la versión de Windows si van a descargar la versión de Ubuntu está abajo y más abajito está la versión de Mac, entonces cualquiera de esas opciones pues funciona voy a descargarla de 64 bits esperemos que no se dore mucho porque estoy transmitiendo, entonces tengo ocupado el canal ah bueno y estaba descargando unas actualizaciones entonces se demora un poquito más bueno es que está como tan demorado bueno ese software entonces es el que vamos a descargar como simulador, si lo pueden instalar allá en las casas pues también funciona ese es algo que vamos a necesitar más adelante la instalación del software pues no es que sea muy complicada básicamente la instalación es muy corta solo aceptar pues los términos que nos dice el contrato de licencia donde lo vamos a instalar eso es prácticamente un curso de Next aunque uno pues las primeras veces por supuesto uno lee un software pero después se vuelve bastante común los mismos términos o las mismas pantallas que ustedes ven durante la instalación del software entonces ese softwarecito cuando lo vayan a instalar pues no se va a demorar mucho tampoco y ese es el software que nosotros vamos a tener para simular redes en este caso y para hacer ejercicios de simulación de redes un poquito grandes ¿listo? bueno aquí me está preguntando que si yo lo voy a correr como multiusuario si esa es una opción donde yo puedo unir varios equipos o varios archivos en uno solo cuando les pregunte o les hable sobre el firewall van a decirle que permitan el acceso a la aplicación la aplicación ahí hay elementos que de pronto van a necesitar el firewall activo y ese es un elemento de seguridad pero pues toca decirle que le permita la comunicación a esta aplicación entonces puedo decirle permitir acceso y importante pues tener una conexión en ese momento porque si ustedes se fijan ahí está un símbolo de Network Academy que es el Netacad y por supuesto ahí es donde nosotros pues vamos a digitar nuestro usuario entonces cada vez que usted abra el Packet Tracer le va a pedir el usuario de Netacad ¿ven? entonces por aquí yo me voy a ir al botón de color azul él me va a llevar a la ventana para que le coloque el usuario un segundo la contraseña por supuesto y de una vez pues ahí aparece el software de simulación ¿listo? entonces recuerden que la contraseña la necesitamos recuerden que necesitamos conexión ustedes pueden descargar el archivo de la página de Netacad ¿listo? si lo van a descargar pues no se les olvide revisar la versión de 64 bit de 32 bit en Alamos pues está el computador para 64 bit puede funcionar con la de 32 pero pues podemos también mirar a ver si si se puede instalar pues esa versión de 64 bit bueno eso sería entonces para que lo tengan en cuenta ese es el softwarecito de de simulación el simulador de Packet Tracer si está en inglés no hay nada que hacer todos esos botoncitos están en inglés pero pues nos toca acostumbrarnos un poquito al inglés porque casi todos los elementos van a aparecer en inglés van a tener nombres en inglés entonces ahí es donde ese softwarecito pues nos nos da un poquito de problema ¿listo? pero los menús pues usted ya se acuerda como es que son los nombres y los asimila pues a otros elementos entonces tengan en cuenta que eso es el softwarecito que vamos a necesitar lo voy a dejar por aquí a un ladito por si de pronto lo necesito y me voy a devolver otra vez a la opción del curso de una vez ah bueno yo no estoy impartiendo no estoy aprendiendo sino estoy impartiendo este ok entonces los que ya recibieron la invitación aquí está el número del curso ahí dice que está la ficha de ustedes cómo se llama el curso hasta cuándo está abierto etcétera ¿listo? si algo le podemos cambiar la fecha más adelante y para iniciar pues tenemos ese botoncito azul que ustedes ven ahí que dice iniciar curso donde me va a mostrar este menú cuando yo voy a iniciar cualquier curso pues lo importante es empezar desde la primera parte mirar saber si de pronto los enlaces tienen algo puede ser que este enlace no tenga nada ahorita o de pronto me muestre algo pero igual hay que mirarlo ¿listo? aquí hay algunos tutoriales también que son importantes de pronto los cursos por lo general pues uno siempre empieza a recorrerlos de esa forma empezar desde la primera parte a ver qué tiene el curso después uno va continuando va mirando entonces qué es lo que tiene cada uno de los capítulos si nunca ha visto la plataforma pues le va mostrando pues básicamente esta conformación esto simplemente es como para seleccionar de pronto algún elemento y él va empezando a cargar cada una de estas ventanas esa ventana que ustedes ven es la que tiene los contenidos por aquí hay una bienvenida nos habla sobre la comunidad de Cisco que es a nivel global nos dan datos generales este capítulo digamos cero es como la la parte inicial entonces él lo va introduciendo a cada uno de los cursos dice que hay pues algunos elementos que podemos tener ahí que tenemos apoyo de algunos otros elementos que podemos hacer prácticas en Packet Tracer entonces hay varias cositas que hay aquí que por supuesto nos cuenta pues cada curso listo entonces esos son como relaciones a a lo que tiene cada curso de Cisco de Cisco de Netacad que es la academia y todo eso pues le va contando qué es lo que tiene listo este este grafiquito que aparece ahí es del curso que ustedes escribieron con el que hicimos pruebas entonces les va a parecer así pero pues este que tiene el simulador de Cisco pues no se ve así de esa forma pero bueno digamos que son opciones que aparecen en otros cursos también por eso esto es una descripción general a todos los cursos y a cómo se ve cada curso entonces tengan en cuenta echenle una miradita al principio y ya pues todo lo demás va a ser exactamente igual bien cada vez que avancemos con las flechitas entonces vamos a tener cada capítulo y vamos a ir avanzando en cada capítulo listo entonces aquí ya estamos en el capítulo 1 aquí hay algunas opciones de lo que tiene y siempre le va a contar pues qué es lo que de lo que trata cada capítulo hay videos ustedes ven aquí videos si los videos por supuesto no sé prácticamente todos los videos están en inglés así que los videos pues aquí tenemos abajito el club caption y efectivamente aquí es donde le vamos a cambiar el idioma y ahí sí cuando usted lo reproduzca si lo estén hablando en inglés pues va a ver los subtítulos a un lado perdón debajo entonces si ellos hablan pues ahí usted ve debajo el subtítulo listo entonces ténganlo en cuenta que los subtítulos pues están en cada video afortunadamente nos ponen subtítulos así que no importa que nos hablen en inglés ahí tenemos la opción listos bueno ok entonces esa es básicamente la forma o el ingreso al curso para que lo tengan presente ustedes ya lo tienen asignado solo es entrar y empezar a mirar este tipo de de diapositivas y este tipo de elementos bueno como todos los cursos de redes en algún momento siempre nos hacen como la introducción a donde estamos involucrados y a que es lo que tenemos y bueno alguna serie de elementos que efectivamente pues nos van a decir cuáles son los beneficios de esas redes por ejemplo aquí nos refiere mucho al término de internet porque es un término pues que la gente generalizó y entonces aunque nosotros tenemos otros términos como vimos el día de ayer para referirnos a ciertas redes de un tamaño bastante grande pues básicamente lo que hicieron fue reemplazarlo por un término muy común entonces en vez de decir que tenemos una conexión a la red WAN pues lo que hacemos es decir por ejemplo que tenemos una conexión a internet que es un término que acuñaron y pues que se volvió más popular que decir que tenemos una conexión a la WAN claro técnicamente pues la red que cubre todo el planeta ya saben que es la WAN sin embargo pues como término se acuñó eso y pues todo el mundo utiliza conectarse a internet o internet para referirse a toda la conexión que tenemos en el planeta entonces tengan en cuenta que aquí nos va contando pues esa partecita de internet y para qué es lo que lo utilizamos tenemos muchos usos ya sabemos que son muchísimos usos pero pues habrá unos que sean más familiares para nosotros las conexiones que estamos haciendo ahorita por supuesto algunos que les gusta por ahí los juegos entonces ya saben que se puede jugar en línea los trabajos por lo general utilizan estos sistemas de conexión a internet para no sólo hacer videoconferencias sino para compartir información y ahí es cuando hay muchas herramientas para compartir información y nosotros deberíamos acostumbrarnos a ese tipo de herramientas importante por ejemplo que usted que tiene un correo electrónico que en algún momento está utilizando muy juicioso que es el correo de Soy Sena pues lo conozca y sepa qué es lo que tiene y cuáles herramientas son las que tiene la mayoría de las empresas que tienen convenios y que son grandecitas y que hacen convenios con Microsoft por ejemplo tienen esas versiones de Office entonces usted va a llegar de pronto a una empresa la empresa va a tener un convenio con Microsoft va a tener una suite ofimática donde usted va a tener Word, Excel y todo este tipo de cosas pero adicionalmente va a tener otras herramientas y esas herramientas por supuesto pues la idea es que usted también las maneje va a tener un almacenamiento de información y va a tener una carpeta o que crear carpetas en OneDrive va a tener por ejemplo videoconferencias en Teams a través de esa suite ofimática que por lo general eso es lo que hacen las empresas también bueno y va a tener unas herramientas que hay que tener en cuenta que se utilizan en la empresa y que por supuesto pues requieren también de internet para para que funcionen en muchas de sus opciones ¿listo? bueno las redes pequeñitas que nosotros tenemos como las que estamos utilizando en este momento se llaman redes domésticas también en las redes domésticas pues por lo general la característica es que son redes muy pequeñas si vamos a hablar de la del tamaño y lo vamos a relacionar con lo que teníamos que lo que estábamos hablando el día de ayer pues son redes LAN son redes de área local y esas redes pues son las más pequeñitas fuera de la spam esas redes domésticas pues están en todas las casas lo que estaremos utilizando todos en este momento si no estamos en un café internet pues es la red doméstica que es una característica que nosotros pues podemos aprovechar de las redes un poquito más grande tenemos unas redes de empresas pequeñas digo a veces un poquito más grande porque una empresa pequeña pues puede ser de pronto de dos computadores tres computadores ¿no? entonces puede haber una red de algunos equipos de pronto el de la casa solo es uno y los dispositivos móviles el de la empresa de pronto tienen no sé dos empleados tres empleados las empresas más pequeñas y pues ahí ya empiezan a aparecer oficinas dentro de lugares muy pequeños con muy pocas personas pero que sigue siendo una red de área local solo que utilizada para empresa y si las empresas más pequeñas son de ese tipo las empresas más pequeñas también se pueden inclusive dirigir o administrar o si quieren funcionar desde una desde un hogar entonces por eso es que también existe un término que se llama SOHO S-O-H-O y eso se refiere también a empresas donde están utilizando pues las oficinas desde el hogar o son redes muy pequeñas entonces a veces también se van a encontrar esa opción de SOHO la traducción es oficinas pequeñas o oficinas de hogar esa es básicamente las siglas que tiene ese término de SOHO que eso también sigue siendo una red pequeña pero es una red más grandecito pues oficinas que en algún momento ya son más grandes que son redes medianas que de pronto no sé tienen 20 empleados 30 40 empleados eso es una empresa ya tirando a mediana y más grandes o empresas más grandes que tienen no sé 300 empleados y eso ya pues es bastante 300 empleados ya no es una empresa pequeña ni mediana ya es una empresa grande y por supuesto más para arriba entonces ahí es donde también aparecen las empresas medianas y grandes efectivamente también necesitan de una red y también en algún momento pues pueden ser locales en su estructura aunque tenga sedes en muchas partes una empresa también la parte local existe tenemos una red local y la conexión que nos permite unir de pronto esas muchas sedes y esas redes locales que están separadas de pronto por la parte geográfica pues termina siendo relacionada pues a través de esa red mundial ¿listo? y a esa red mundial pues ya saben que el término general pues por lo general utilizan ese de internet para referirse a ella entonces ahí sí ya es cuando van a aparecer las redes mundiales y efectivamente pues esos son los tamaños mucho más grandes ¿qué nos permite hacer ese tipo de redes independientemente del tamaño? conectar dispositivos ahí nos ven nos muestran un dispositivo un smartphone una tablet un smart glass que son las gafas esas que ustedes ven ahí un smart watch bueno distintos dispositivos que usted puede conectar por aquí hay una conexión también de muchos artículos del hogar es tendencia también que en algún momento usted llegue y diga bueno si vamos a utilizar una conexión de red y tenemos un equipo de comunicación pues empecemos a mirar qué más le podemos conectar y qué más le pueden conectar ustedes a una red pues a medida que va pasando el tiempo nos estamos dando cuenta que le podemos conectar muchísimas cosas la primera imagen por ejemplo es de un de una tablet que están utilizando para hacer control de algún dispositivo y ese dispositivo pues es un dispositivo de temperatura entonces estamos viendo que de pronto desde una tablet se conecta a un dispositivo de temperatura y entonces está midiendo pues cuánto es la temperatura en determinada parte de una casa por ejemplo y eso se puede hacer no hay ningún problema eso es común y corriente solo es tener los sensores que los sensores estén conectados a un dispositivo de comunicación y ese dispositivo de comunicación pues yo lo puedo acceder a través de una tablet o de pronto desde un computador o de un desde un teléfono inteligente entonces eso es una tendencia a esa tendencia se le conoce como el IOT el IOT es como la conexión de todo de con todo lo que nosotros podamos imaginar pues lo que van a tratar de conectar y aunque le digan que son solo sensores de pronto también usted puede estar conectando algún otro dispositivo y hay tendencia también de conectar dispositivos como por ejemplo neveras neveras donde en algún momento esas neveras tienen una conexión y esa conexión está unida a la red y a través de eso una nevera por ejemplo me puede estar informando qué producto hace falta si tiene la posibilidad de ese electrodoméstico de contarnos y de llevar esa secuencia pues por supuesto está conectada una red y a través de la red nos va a informar entonces esos dispositivos que ya no son solo computadores que ya son muchos dispositivos diferentes pues ya empezamos a verlos muy comúnmente en las casas de pronto el más común que uno encuentra es el televisor y el televisor inteligente y ese televisor inteligente pues sí tiene un software interno tiene una forma de conectarse a un dispositivo de red que le permita por supuesto acceder a internet y a través de internet pues ustedes pueden acceder a un servicio de streaming o a un servicio que le transmita de pronto alguna película algún evento y usted lo puede ver desde el televisor solo es seleccionar con su control pues el canal que necesita ver tener la suscripción o de pronto a veces hay conexiones por supuesto gratis y usted inclusive pues puede hasta navegar en internet a través de un televisor inteligente por supuesto con conexión eso es también algo de lo que de pronto en algún momento nos estamos empezando a adaptar muchos algunos lo habrán visto hace unos pocos años si efectivamente hace unos años nadie pensaba tener todos estos servicios involucrados en un televisor entonces hasta hace unos cuantos años pues tampoco es que tuviéramos todas estas tecnologías de pronto nadie pensaba tampoco tener una nevera conectada a internet y que le estuviera avisando qué producto le hace falta inclusive hay neveras que se pueden conectar a un servicio de compras y hacer el pedido entonces verifica uno si hace falta tanto entonces pida y el dispositivo se conecta directamente a la red y hace el pedido entonces todo eso que ustedes están viendo pues por supuesto depende de una red ¿listo? más en la casa ¿no? pero afuera afuera también está lleno de dispositivos que se pueden conectar a una red entonces todo lo que sea datos en este momento y lo que genere datos y lo que genere información pues se convierte como en un dispositivo que puede en algún momento si usted lo conecta a la red transmitir entonces usted puede conectar su vehículo a la red y su vehículo puede estar transmitiendo información y por supuesto usted ya no necesita nada más que su vehículo para de pronto hacer una llamada telefónica ¿sí? para enviar un mensaje de alerta de pronto y una posición de su vehículo y mandarle no sé a un servicio de ayuda vehicular entonces enviarle de pronto un mensaje y allá le envían la grúa le envían el mecánico y llega donde está su vehículo por la misma posición que está transmitiendo el mismo vehículo entonces esos dispositivos por supuesto se extendieron a muchas cosas de la vida cotidiana sensores por ejemplo de que uno decía bueno con esos sensores anteriormente pues muy chéveres muy interesantes sensores de humedad de polución de temperatura de muchas cosas así pero que en algún momento pues estaban en estaciones y esas estaciones como no estaban conectadas a la red pues entonces esas estaciones quedaban como aisladas tocaba ir a buscar a ver cada cierto tiempo una persona que fuera ya a mirar la información en los momentos más viejitos pues lo que hacían era sacar medios magnéticos con información y irse a mirar a mirar la información a otro lado ya después cuando conectaron a la red entonces ya no había necesidad de ir hasta el sitio y ya podían sacar la información directamente para analizarla en otro lugar entonces muchas cosas en este caso están tratando de involucrar a una red y controlarlas de forma remota a través de la red por eso es que el uso de las redes pues se ha extendido tanto y es algo bastante amplio de conocer porque tiene muchos muchos dispositivos que en algún momento usted puede conectar ¿listo? que se mueve por ahí bastante y hay que tener cuidado también con eso los datos los datos que usted esté haciendo o compartiendo en una red social de pronto sus datos médicos de sus citas de todo ese tipo de cosas los momentos donde usted se va desplazando con su teléfono y efectivamente entonces se va dando cuenta con la posición que usted está al lado de no sé algún centro comercial y después a usted le llega un mensaje y le dice bueno ¿qué tal le pareció el centro comercial tal? califique todo eso es información y todos esos dispositivos pues que están conectados y que están sacando información o están enviando información pues están funcionando constantemente todos esos datos pues tienen muchos usos hay gente que utiliza pues los datos de buena manera y hay otros pues que lo utilizan para sus fines de pronto comerciales y hay otros para que efectivamente si lo utilizan de mala manera para hacer daño entonces todos esos datos que se mueven a través de las redes muchas veces como estamos conectados a tantas redes y a tantos dispositivos y pasamos por tantos sitios pues también nos exponemos a ese tipo de daño que nos puedan causar entonces los datos de informados pues excelente que usted pueda mover muchísima información excelente que usted ya no por ejemplo usted no tenga que ir a sacar una cita médica porque usted la puede sacar a través de una conexión de internet y no tiene que ni siquiera que moverse de la casa y eso pues es excelente ¿no? que un médico pueda consultar la base de datos donde está su su historia clínica pues mejor y si él tiene acceso y de pronto él le está transmitiendo desde la casa entonces él puede consultarla en otro lado su historia clínica lo malo es los que tengan también acceso a esa información y no sean los doctores o no sean personas que tengan pues fines de pronto investigativos de de medicina o que tengan que ver con su caso sino que de pronto están sacando información para por supuesto hacer algo que no debería ser puede ser algo ilegal esos datos también pues se vuelven un poquito complicados entonces esa información pues es importante la información por supuesto como ustedes ya les había dicho el día de ayer eso se mueve en sistemas binarios una de las cosas que hacen los sistemas binarios pues es representar información y esa representación de información pues tiene que ver también con algo que de pronto ustedes les mencionaron que es el código ASCII que también pues tienen que ver eso eso con binarios hay muchas cosas que tienen que ver con binarios pero una de esas que casi siempre vemos es el ASCII regalemos un segundo por favor gracias Gracias. 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 Bueno, listo. Como les decía, entonces, el sistema binario, pues, tiene que ver con la comunicación y con la transmisión de la información. Donde más lo vemos nosotros es, por ejemplo, en el sistema ASCII. En el sistema ASCII, usted puede colocar de pronto algún elemento. Vamos a ver si aquí nos funciona un número. Y el traductor, pues, básicamente lo que hace es interpretar un número del sistema decimal a un dato en binario. Ese dato en binario, por supuesto, para él representa un elemento. Por ejemplo, de todos esos unos y ceros que ustedes ven ahí, está representando, pues, un número decimal, que es el 55. Pero, ojo, porque esto es en código ASCII. Es un código, pues, especial. No es el único código que utilizamos, pero es uno de los tantos códigos que existen para traducción de datos y, sobre todo, que datos que vienen en binario. Hay muchos más sistemas, por supuesto, pero, pues, toca tener en cuenta que ese es uno de tantos. Si usted se acuerda, por ejemplo, el sistema ASCII es el que utilizamos, por lo general, cuando nosotros de pronto no tenemos un símbolo a la mano en el computador. Y, pues, lo activamos a través de la tecla Alt y esa tecla Alt con un número, pues, nos muestra un carácter especial. Entonces, esa codificación ASCII es una forma como un idioma especial y que, pues, lo hemos relacionado muchas veces cuando vamos a generar el símbolo de arroba. Hay personas que se acostumbran a generar el símbolo de arroba a través del código ASCII, que es el Alt 64. Ese número y esa combinación, pues, nos dice que hay un carácter que se representa, pues, con esa codificación ASCII y que, en este caso, pues, el arroba, que es el símbolo que necesitamos o el carácter, pues, se puede sacar con esa combinación de teclas. Pero, al fin y al cabo, pues, lo que entiende un computador, pues, termina siendo binarios, unos y ceros, y por eso, pues, ahí nos está mostrando unos y ceros. Eso es básicamente el sistema de bit o el sistema de información que nosotros manejamos. Entonces, todo se basa o está alrededor de ese famoso bit y todo lo que vayamos a ver, pues, con sistemas y con electrónica digital, pues, está representado con la unidad básica de información que se llama un bit. ¿Listo? Eso se le conoce como la unidad básica de información. Cuando nosotros movemos información, nosotros no es que movamos exactamente el uno y el cero, sino nosotros utilizamos, pues, algunos otros fenómenos que tienen que ver también con la física y con sus propiedades físicas. Y ese es el momento en que nosotros, pues, utilizamos una serie de propiedades para enviar los unos y ceros. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos formas o señales que transmitir, las tenemos de varios tipos, y esos fenómenos físicos, pues, por supuesto, son los que nos van a permitir enviar unos y ceros. O la representación de unos y ceros, realmente, porque esos son fenómenos físicos que aprovechamos que existen y, pues, los combinamos para que nos representen lo que nosotros necesitamos, que en este caso son los unos y los ceros. Es el sistema de información que estamos moviendo. ¿Qué utilizamos, por ejemplo? En este caso, lo que ustedes ven ahí como amarillito es como la representación de los pulsos eléctricos. Entonces, ya conocemos la electricidad en algún momento. Existe la electricidad, por supuesto, todo se mueve electrónicamente con electricidad. Y las señales eléctricas, por supuesto, nos sirven para hacer representaciones. Si usted tiene una señal eléctrica en funcionamiento, entonces puede utilizar, pues, niveles, por ejemplo, de voltaje. Y usted tiene, por ejemplo, un nivel de voltaje, supongamos que, voy a colocar aquí rojo, que este nivel que va por aquí, que es continuo, que digamos que siempre se mantiene más o menos en los mismos niveles, pues, me está representando, por ejemplo, un 1. Y la falta de ese nivel o un nivel mucho más bajo, me va a representar otro estado que es el 0. Entonces, esos dos estados que nosotros representamos, que en este caso se conocen como el bit, pues, se pueden representar con señales eléctricas. Y esas señales eléctricas de voltaje, pues, si usted las mantiene en ciertos niveles, pues, le va a representar un 1 y en otros niveles le va a representar un 0. Por supuesto, por aquí en la mitad debe haber un espacio en que, por supuesto, no es ni 1 ni 0, ¿no? Pero, pues, esos niveles, por lo general, en la mitad, pues, no se utilizan. Se utilizan, pues, niveles un poquito separados como para que no haya, de pronto, lugar a confusión entre los 1 y 0. Entonces, esos espacios como intermedios no es que se utilice mucho. Por ejemplo, se puede utilizar para representar un 1, no sé, 5 voltios, ¿sí? O una medida que esté acercándose a los 5 voltios, de pronto no muy lejana de los 5 voltios. Pero, por supuesto, pues, que se pueda diferenciar y una que esté más cercana a los 0 voltios para representar el 0. Y a medida que nosotros enviamos, pues, señales eléctricas, pues, podemos combinarlas. Podemos enviar en un momento 5 voltios, en otro momento 0. Y ahí ya estamos enviando, pues, una combinación de señales que representan 1 y 0. Entonces, este sistema, que se puede utilizar con voltios, pues, tiene el mismo principio para los demás, ¿no? Usted puede coger con una señal de luz, representar esos dos estados. Y esos dos estados, pues, puede ser que en algún momento usted envía una señal de luz y representa un 1. Y cuando no está enviando nada, pues, representa un 0. O cuando hay ese intervalo de envío de esa señal de luz, pues, también me va a representar un 0. Entonces, esa sería la otra posibilidad, con pulsos de luz. Y para eso también existe, pues, un medio especial que es la fibra óptica. Entonces, los pulsos de luz también me servirían para representar 1 y 0. Y la otra forma que nosotros utilizamos en comunicaciones, pues, también es a través de ondas de radio. Entonces, las ondas de radio también se manejan en frecuencias, ¿sí? Y habrá, pues, variaciones en esas frecuencias que, por supuesto, las vamos a utilizar para representar 1 y 0. Realmente, las frecuencias de ondas de radio son muchísimas. Entonces, nosotros solo utilizamos una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Y dentro de ese espectro electromagnético, pues, ese envío de señales que hacemos por frecuencias, pues, esa es la que vamos a tratar de manipular para que me represente un 1 y un 0. Entonces, esos tres métodos se aprovechan de fenómenos físicos para transmitir información, transmitir 1 y 0. Por eso es que esos son los tres que, pues, más nos tenemos que acordar porque son los tres métodos que tenemos de transmisión de datos. Bueno. Como les decía, las comunicaciones que nosotros, por lo general, realizamos, pues, el día de ayer les estaba diciendo que son supremamente rápidas. Todas las comunicaciones en algún momento tienen parámetros, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros tratamos de medir es el envío de esa información. Como usted sabe, tenemos bit. ¿Bien? Y si tenemos bit, pues, una forma de medir los bits que estamos enviando en algún momento, pues, es utilizar una medida de tiempo. Entonces, solemos utilizar la medida de tiempo que es segundos. Cuando yo quiero contar cuántos bits pasan en un segundo, ¿sí? Entonces, yo empiezo a medir qué tan rápida es una conexión a interred, ¿sí? O a un servicio a través de la red. Y ahí es donde empezamos a ver, pues, parámetros también relacionados. Que en este caso, pues, le estamos agregando la de tiempo, ¿no? Esa versión de tiempo, esos bits acompañados con tiempo, pues, casi siempre lo que representan es velocidad para hacer algo. En este caso, para transmitir información, que son los bits que nos interesa. Entonces, cuando a usted le hablan de bit por segundo, ¿sí? Le están diciendo que en algún momento están moviendo información, unos y ceros, en un tiempo determinado. Y esa es una unidad que nosotros utilizamos para medir algo que se llama el ancho de banda. ¿Listo? Por ejemplo, el ancho de banda o la cantidad de bits que usted pueda transmitir en un segundo, eso influye en la comunicación. O sea, que si usted en algún momento me está escuchando sin trecortado, se le corta muy seguido, etcétera, etcétera. Puede ser que el ancho de banda que usted tenga, pues, no le esté funcionando adecuadamente. O no tenga el suficiente para recibir los bits de la transmisión de forma continua. Y puede pasar, sí, porque en algún momento, pues, todos los anchos de banda no son iguales. En algún momento alguien tendrá un poquito más de ancho de banda, ¿sí? Habrá otras condiciones que también influyen, pero en este caso el ancho de banda, pues, es una de las cosas que más nos afecta. Los proveedores de servicios se basan en esto para también darnos conexiones o ofrecernos servicios con un ancho de banda predeterminado. Es como si a usted le vendieran un pedacito de una vía, ¿sí? Hay una vía grande, alguien hizo la vía, pero usted va a pasar por un pedacito de la vía, entonces usted como que utiliza un pedacito de la vía para transportar su información o transportar algo que usted necesita. Lo mismo hacen los proveedores, ¿no? Ellos crean las vías, los cables, la infraestructura, y lo que hacen es permitirle que usted pase información a través de esos cables de ellos. Lo que estamos haciendo ahorita es utilizándole el proveedor de servicio, y el proveedor de servicio, pues, lo que está haciendo es como prestándonos un pedacito del canal que tiene él, diciéndonos, mire, le presto este poquito de ancho de banda para que pueda enviar información. Entonces, se imaginarán ustedes que ese ancho de banda, pues, también nos afecta harto y bastante, ¿sí? Y en algún momento ese ancho de banda, pues, no es que seamos los únicos que sufrimos por él, porque, pues, usted al lado de la casa tiene otra persona que también contrató un servicio, también tiene internet, también está utilizando de pronto una transmisión para hacer algo, ¿bien? Y ahí es cuando efectivamente esas velocidades que nosotros tenemos, pues, muy chévere y muy bacano que tengamos de harta velocidad, pero el canal de comunicación, pues, también es compartido, ¿sí? No, digamos que ellos no tienden, los ISP no tienden un cable desde los equipos de ellos hasta su casa, ¿sí? Únicamente, porque entonces serían muchos cables si usted tiene que tener un cable individual. Entonces, un cable grande, lo que hacen es dividirlo y darle un pedacito a usted. Ese es su cable compartido que tiene usted de pronto con todo el barrio y efectivamente, pues, usted a veces se dará cuenta que hay horas en la semana, por ejemplo, los sábados y los domingos, hay horas en que es más complicado navegar, porque el ancho de banda, pues, lo están utilizando todos, ¿sí? Y ese momento que todos están utilizando, pues, el rendimiento y la medición de velocidad, esos bits por segundo, pues, no van a ser muy buenos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que eso también es compartido, ¿no? Para los sistemas que nosotros utilizamos. Hay algunas excepciones, pero, bueno, eso es básicamente lo que nosotros tendemos a hacer. Cuando tengan en cuenta que esto se puede medir, entonces, hay, por ejemplo, páginas en las cuales usted puede coger y buscar algunos elementos para medir, por ejemplo, aquí yo coloco, por ejemplo, velocidad de internet. Y hay algunos test que en algún momento, pues, nos pueden decir cuánto es la velocidad que usted tiene, ¿listo? Y en este momento, pues, ese test que ustedes ven ahí, él va a empezar a hacer unas pruebas y nos va a decir, pues, cuál es la velocidad que se tiene de internet, ¿listo? Entonces, él con ese símbolo que ustedes ven ahí o ese velocímetro, en este caso, lo que está moviendo, lo que está viendo es una o está haciendo pruebas para mirar cuántos son los bits por segundo que usted puede transmitir en esa conexión, ¿sí? Claro que eso depende de lo que usted pague también, ¿no? Entonces, se darán cuenta que hay velocidades que son, por supuesto, más rápidas que otras. Y eso, súmele ahora que efectivamente a usted, pues, le gusta conectarse desde su celular o desde la conexión inalámbrica en su celular y no utiliza cable, entonces, pues, estas velocidades se vuelven, por supuesto, diferentes. Y pueden ser mucho más pequeñas, por supuesto. Entonces, en este caso, la diferencia de tener cables y la diferencia de tener señales inalámbricas también se puede notar, ¿sí? Más adelante veremos que eso sí se nota bastante y es muy diferente conectarse por un cable que conectarse por una señal inalámbrica, ¿sí? Hasta que avance la tecnología, pues, ellos buscarán la forma de que las cosas se equiparen. Pero hasta el momento, pues, que una señal inalámbrica sea igual de veloz a un cable, no. Eso no existe. ¿Listos? Bueno. Bueno, si lo compara usted con el cable más viejito y con la tecnología de cable más viejita, pues, sí. Ahí sí, de pronto sí ve las velocidades iguales. Pero, claro, uno no compara lo más viejo con lo más nuevo. Sin embargo, pues, más adelante veremos ese tipo de comportamientos. Entonces, esto de medir velocidad, por supuesto, va a ser, va a darnos a entender de pronto qué tanta información podemos transmitir y qué tan rápido es la conexión. Entonces, eso es uno de los factores que hay que tener en cuenta con las redes. Bueno, ese capítulo ahí ya se acaba, que nos cuenta algo como muy general. Bien. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. No, señor. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Ok. Entonces, ahora sí, con ese símbolo. Lo que le estaba contando ayer también, ¿no? Sobre servicios. Habíamos visto dos simples servicios que nos sirven para navegar. Que en este caso era el servidor de HCP y el servidor de NS. Los habíamos mencionado. Esto tiene un cuento más largo. Pero, básicamente, en una red siempre hay un sistema. Siempre. Y ese sistema, básicamente, es un sistema que se llama un sistema cliente-servidor. Bien. Siempre va a haber alguien que necesite un servicio. Y siempre va a haber alguien que ofrezca el servicio. ¿Listo? Siempre. Siempre es el sistema en que todo, básicamente, la red funciona. Bien. Hay alguna variación muy pequeña, pero, básicamente, todo funciona de esa manera. Usted necesita hacer una transmisión de datos. Necesita, por ejemplo, moverlos a través de su correo electrónico. Entonces, usted necesita un servidor, un cliente de correo. Puede ser el del correo de Soysena. Y debe haber un servidor que almacene los correos. Temporalmente, ¿no? Porque en algún momento usted envía el correo. El correo se envía. La otra persona no se sabe cuándo lo va a recibir. O en qué momento va a abrir el servicio de correo. Y en el momento que abre el servicio de correo, pues, descarga la información de algún lado. ¿De dónde la descarga? De un servidor de correo. Entonces, ese servidor de correo va a ser como ese intermediario de administrar esa información. Y de tener esa información guardada. Mientras que la otra persona, pues, consulta su correo. Entonces, ahí hay un modelo que se llama modelo cliente-servidor. Que ese es el modelo en que básicamente funciona todo lo que está en la red. Entonces, siempre hay alguien que le va a ofrecer a usted el servicio. Bueno, en este caso, pues, los servidores de correo son equipos especializados para ofrecer ese tipo de servicio. No solo hardware, sino también, pues, tiene software. Pero en este caso, pues, son servidores en general. Independientemente de qué software tenga instalado, pues, sigue siendo un servidor. Usted está cargando una página web. Cualquiera. Por ejemplo, la del servidor de SENA. De SENA Sofía. Usted, por supuesto, va a consultar y hacer una petición al servidor de SENA. Y el servidor de SENA, pues, le va a suministrar una información que es una página web. Y esa página web, pues, por supuesto, usted la va a observar. Y la va a poder, pues, administrar si tiene el usuario o ingresar o registrarse. Y todo eso se puede hacer. Pero, ¿quién tiene almacenada la página? Un servidor. Entonces, va a haber un servidor que tenga la página. En algún lado de este planeta existirá un servidor que tenga almacenada la información de la página. Y lo que hace usted cuando consulta una página, pues, es pedir esa información. Entonces, eso es lo que hace, pues, el modelo cliente-servidor. Bueno, por ahí hay otro ejemplo de archivos. Usted puede almacenar también archivos en algún sitio. Y sí, hay servidores que utilizan solo almacenamiento de información. Sí. Documentos, archivos, cualquier tipo de esos elementos. Y, claro, usted lo puede consultar. Y, efectivamente, solicitar un servicio, por ejemplo, como OneDrive. Y ese OneDrive lo que hace es almacenar archivos. Que usted lo pueda consultar a través de su cuenta de correo y esté asociado. Sí. Usted, el cliente, en algún momento pagó por ese servicio o se asoció gratis a un servicio de correo. Y ese correo adicionalmente le ofreció un servicio de almacenamiento. Entonces, pues, ahí ya usted tiene el servicio de almacenamiento de archivos. Y tiene un servidor, pues, que le va a ofrecer la posibilidad de que usted guarde sus archivos allá donde tienen el almacenamiento. Entonces, todos esos modelos que ustedes ven son modelos de tipo cliente-servidor. Y eso es lo que más va a ver usted en redes, ¿no? Ese tipo de funcionamiento. De un extremo está el cliente y del otro lado está el servidor. Bueno, en las empresas, y dependiendo de la platica que tengamos, pues, hay muchos trabajos que se le pueden asignar a un servidor. Servidor como software, cuando lo instalamos en una máquina especial, ese software me permite no solo hacer una cosa a la vez, sino que puede ser que haga muchas cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, el servicio que habíamos hablado de DHCP, lo podemos unir, por ejemplo, con el de DNS, lo podemos unir, por ejemplo, con el de correo, lo podemos unir, por ejemplo, con un suministro de una página web. Y todo eso puede estar en un solo equipo. Claro, entre más información, pues, lo más probable es que la empresa se vea obligada a repartir esos servicios en varios equipos. Pero una empresa, pues, cuando es pequeña y puede tener la posibilidad de tener un solo servidor, pues, ese servidor hace muchas cosas a la vez. Entonces, usted básicamente le está consultando todo al servidor en una empresa que solo tiene un servidor o dos. Pero todos los servicios, pues, pueden pasar a través de ese equipo que es servidor. Y efectivamente, pues, así existen muchas empresas que solo tienen, pues, la platica para un servidor. Y, pues, todos los clientes que en este caso son los empleados, pues, todos consultan al servidor para algún servicio, pues, especial y lo consultan. Bueno, él no tiene todas las páginas web, pero sí, por lo menos, tiene la de la empresa. O sea que, adicionalmente, puede ser que ese servidor también esté ofreciendo la página de la empresa, ¿sí? A otras personas de afuera que también lo estén consultando. Entonces, podría también ofrecer servicios hacia afuera, ¿sí? Hacia el público. No solo internamente en la empresa, sino también podría estar ofreciendo servicios hasta el público. Entonces, esa parte de tener un servidor que haga muchas cosas también existe. No es que todos tengan plata para montar un servidor para cada cosa. Entonces, eso sí es bastante dependiente de la platica que nosotros tengamos. Ahora sí, los elementos que nosotros manejamos. En las redes, ¿no? Por supuesto, porque ahora sí nos toca meternos con redes. Todos esos elementos que están ahí, que son gráficas. Hay que acostumbrarnos a ver esos elementos, porque esos son los elementos que nosotros vamos a ver en el simulador. Cuando yo hago alguna gráfica o cuando yo hago alguna simulación, pues uno no es que dibuje exactamente como aparece un equipo en una foto o en la vida real, sino que uno utiliza símbolos. Entonces, los símbolos que ustedes ven ahí, pues son símbolos que se utilizan para distintos equipos. No son tan complicados, pero pues tienen algunas características que lo hacen diferente. Sin embargo, pues esos símbolos que ustedes ven ahí, también los dividen. Y esos símbolos que ustedes ven ahí, son símbolos que representan unos dispositivos que se llaman intermedios. Entonces, los dispositivos intermedios son muy importantes para nosotros porque permiten enviar comunicación entre distintos dispositivos del cliente. Entonces, ¿qué hacen los clientes? Los clientes se comunican a través de los dispositivos intermedios. Ellos no es que sean para que el cliente lo use, ¿no? Aquí no es que se conecte un cliente a uno de esos equipos, por ejemplo, a un router, y no sé, y empiece a trabajar y a trabajar en Word y a trabajar en navegando y no, y mirando su correo, no. Esos equipos solo mueven información. Y no es para que una persona cliente esté trabajando encima de ellos. Y esos equipos son, por eso se conectan como que equipos intermedios, ¿no? Si usted se acuerda de la comunicación que tiene un emisor y un receptor, pues realmente el que estaría en la mitad de ese emisor y receptor, pues sería el equipo intermedio. Por eso los conocen como intermedios. Bueno, símbolos. Símbolos en este caso. Router, que está por aquí, es como un cilindro. La característica del router, en este caso como símbolo, es que tiene unas flechas. Vamos a cambiarle aquí de color. Es que tiene unas flechas, sí, en la parte superior, que apuntan dos hacia afuera y dos hacia adentro. Entonces aquí dibujan el círculo y así o con un poquito de volumen, pues ya lo conocen como un enrutador o como un router. Router es como la palabra en inglés y enrutador es como la traducción. Entonces router o enrutador, eso es como básicamente lo mismo. Aunque ahí no se nota mucho en la siguiente figura, también hay inalámbricos. Aquí a veces los colocan con unas antenitas por los lados para decir que son inalámbricos, solo como para diferenciarlos, pero la señal inalámbrica pues también puede tener un enrutador y que ese enrutador pues funcione con señales inalámbricas adicionalmente. Algo así parecido como lo que tenemos en las casas, ¿no? Aunque ahí pues le dicen que se llama un modem, pero básicamente eso es un enrutador y ese enrutador pues puede ser inalámbrico y nos da una señal en la casita para que nosotros nos podamos conectar de forma inalámbrica. Ese es un equipo pues que se puede representar con ese círculo que está ahí. Hay otro equipo intermedio que se harán cuenta también que utilizamos que se llama el switch. Ese switch es básicamente un rectángulo. Muchas veces una persona solo lo dibuja así un cuadradito y ya, pero bueno, si le damos volumen como si fuera una cajita, entonces eso ya pues casi siempre esos rectángulos que le damos volumen pues terminamos representando al switch. La diferencia de las flechitas que están en la parte inferior es que todas apuntan hacia afuera. Digamos que aquí tengo una flechita que apunta hacia acá, por acá hay otra que apunta hacia afuera, por aquí hay otra por acá, bueno, están desniveladas, pero bueno. Y aquí le ponemos un rectángulo y listo. Entonces esa forma de figurita también es un poquito diferente, pero es uno de los equipos que se utilizan en comunicaciones. Hay otro que nos cuenta por acá que se llama un punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso inalámbrico depende de estos dos que están aquí, del router y del switch, porque esto solo tiene una señal inalámbrica. Entonces a este equipo que se llama el punto de acceso, pues es como si fuera un repetidor de una señal y esa señal pues la va a transformar en inalámbrica y ahí es donde pues muchas empresas utilizan puntos de acceso. No router inalámbrico, no. Router inalámbrico es más común que lo veamos en la casa, pero en las empresas en vez de utilizar un router que hace muchas más cosas que un equipo de acceso, de un conjunto de acceso, pues compran los puntos de acceso. El punto de acceso se darán cuenta más adelante cuando hablemos del que pues tiene una característica especial y pues sí, también el precio pues nos favorece en comprar más puntos de acceso que router inalámbricos. Bueno, por aquí hay algo que se llama el call manager. El call manager también es un equipo muy parecido físicamente a los otros equipos que de pronto nos podemos encontrar, pero la función es manejar llamadas. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, una llamada a una empresa y entonces la empresa le dice que digite tal cosa y que digite esta otra y que digite esta otra, sí, funciona como un conmutador de llamadas o como, bueno, algunos le dicen que es un PBX, efectivamente. Entonces, ese call manager pues es un equipo que hace o que ayuda a ese manejo de las llamadas. Entonces, las empresas, por supuesto, cuando tienen muchas extensiones y muchas líneas, pues tienen equipos especiales para manejar las llamadas. Entonces, también podrían comprar esos call managers en algún momento. Son como administradores de llamadas, algo así. Para seguridad utilizan estos equipos que se llaman firewall. Los firewall por lo general pues revisan en algún momento cuál es el tráfico que está entrando a la empresa y empiezan a analizar, dependiendo del tráfico que reciban ellos, pues a ver si de pronto ellos reconocen un ataque, reconocen un envío de unos y ceros que de pronto uno diga, no, esta cantidad de unos y ceros que al final se traduce en algo, pues se parece como a un virus o se parece a una comunicación que nadie debería estar haciendo o está entrando a la red por alguna parte que no debería entrar. Entonces, los firewall pues son medidas de seguridad que se instalan por lo general en las empresas. Bueno, y bueno, un switch del proveedor de servicio, pues estos equipos ya serían del proveedor de servicio, del ISP. Y casi siempre cuando usted tiene una conexión, como ayer les comentaba, lo que hacen los proveedores de servicio es prestarnos equipos. Entonces, no es que usted haya comprado ese router que tenía en la casa. Realmente usted lo que hizo fue alquilárselo o estar pagándole no solo por el servicio, sino por el alquilar del equipo. Realmente usted nunca lo compra. Y ese equipo, pues al final, cabo, usted tiene que devolverlo. Cuando usted cancela un servicio con el proveedor de servicio, pues ese equipo es prácticamente prestado, así que usted tiene que devolverlo. No es nunca suyo, ¿no? Ese equipo usted no lo compra. Se lo prestan, que es distinto. Y ahí está entonces el switch que de pronto nos pueden colocar o el equipo, como se llame, que nos pueden colocar en la casa. Y en las empresas también, pues nos colocan los proveedores un equipo. Entonces, ellos dejan su propio equipo para establecer la comunicación hasta su empresa. Y de ese equipo, pues ya le pasan la señal a sus equipos dentro de la empresa. Que en este caso, pues puede ser, por ejemplo, router. Bueno, esos equipos manejan información, trasladan información de estos señores que aparecen acá. Que son los equipos terminales o los equipos finales. También conocidos como los equipos host. Voy a escribir por acá, host. Los equipos finales o los equipos terminales o los equipos host. Pues son los equipos que ahí sí utilizan los clientes. Entonces, los clientes suelen utilizar, por supuesto, esos equipos para recibir información o para pedir un servicio, para enviar información y todo lo que tenga que ver con información, pues parte y termina, por supuesto, en estos equipos. Ustedes se fijarán que, por ejemplo, hay unas computadoras en la parte superior o hay tablet, smartphone. Miren que también está el servidor. Porque en algún momento, acuérdense, que puede haber una comunicación entre un cliente y un servidor. Entonces, los servidores también están incluidos donde los equipos terminales o finales. Piensa en una comunicación entre un computador de escritorio y un servidor. Uno puede iniciarla y el otro es el otro extremo, o son los dos extremos, el emisor y el receptor. Entonces, por eso es que en algún momento están en la parte final o están en la parte terminal de la comunicación. Bueno, los teléfonos también sirven para hacer, por supuesto, algún tipo de servicio. Las impresoras también pueden, usted, por supuesto, a través de una conexión entre una computadora y una impresora, pues a través de una red, imprimir de pronto algún archivo. La impresora termina siendo un dispositivo terminal. Entonces, esto sí es lo que nosotros, pues, terminamos interactuando como somos clientes. Esto es lo que más vamos a utilizar. O sea, los equipos terminales o los hosts. Palabra, pues, muy conocida esa de hosts. Tengo que tenerla en cuenta porque es así, en redes la utilizan demasiado. Bueno, esos son otros equipos, entonces, que tenemos para que también lo tengan presente. Y recuerden que nosotros habíamos hablado de varios elementos, en este caso de una comunicación, donde usted tiene un emisor, tiene un receptor, pero adicionalmente esa comunicación pasa por un medio. Entonces, el otro componente de las redes es un medio. Un medio de red. Y los medios de red, pues, por lo general, también los dibujamos. Y cuando yo dibujo un computador, así sea un dibujo muy básico de un computador, así sea muy básico, pues, ese computador en algún momento tiene una conexión o un medio. Y ese medio, pues, puede ser que lo esté uniendo, no sé, a un servidor. Pero en ese momento, usted está dibujando el medio. Y está dibujando, por supuesto, por dónde está pasando la información. Sea de forma inalámbrica. Miren que aquí está la forma en que grafican la señal inalámbrica. Sea una conexión dentro de la empresa, con una línea contigua, o una conexión que va hacia la WAN, de la empresa hacia la WAN, que parece como un rayito. Entonces, esta forma de conectar las cosas con una línea continua, pues, se utiliza más para representar las conexiones de la LAN. Y en la WAN, pues, tendemos a utilizar esta conexión, que, pues, es una conexión de tipo serial, que la representamos con este rayito. Es como muy común. Lo otro común que se vuelve, en las gráficas, que se vuelve también común, es esta nube. La nube nos representa muchas cosas que nosotros no conocemos. Por ejemplo, si yo me conecto a un proveedor de servicio, y ese proveedor se conecta a otro proveedor de servicio, yo genero una conexión, puede ser de, digamos que esto es un router. Por aquí está la red LAN de mi empresa, por acá está la red LAN de mi empresa, sale por un router, se conecta al ISP, y resulta que aquí hay muchos ISP. Muchísimos. Por aquí, en la red mundial, pues hay muchísimos ISPs. No sabemos cómo están conectados, no sabemos cuántos routers tienen, no sabemos cuántos switches tienen, no sabemos si se conectan por fibras, no sabemos si se conectan por un cable de cobre, no sabemos si tienen inalámbrico, si tienen otra forma diferente. Entonces, eso para evitar dibujarlo, porque no lo conocemos, no tenemos ni idea qué tiene ahí, ni cuántos, entonces dibujamos una nube. Y esa nube, pues muchas veces la van a ver relacionada con internet, porque esa conexión que está representada en la nube, pues sí, es la conexión que utilizamos hacia la WAN, y esa es, por supuesto, la conexión a internet. ¿Listo? Entonces, esa nubecita es muy representativa para, esos elementos que de pronto no conocemos, y que por supuesto no tenemos por qué conocer, nosotros no tenemos por qué saber que el proveedor de servicio tiene, no sé, 20 routers y 200 switches, no tenemos por qué saberlo, y menos graficarlo, imagínense nosotros graficando todos los equipos de un proveedor de servicio, nos volveríamos locos tratando primero de graficar, los que les interesa graficar esa red, pues es al proveedor de servicio. Y a nosotros de nuestra empresa, pues nos interesa graficar nuestra empresa. Entonces, de nuestra empresa, nosotros sí podemos conocer las cosas sin problema. Habrá una persona encargada de redes, y por supuesto, esa persona tiene idea de qué es lo que tenemos dentro de la empresa. Pero hay que tener en cuenta los medios. Entonces, hay que tener en cuenta los equipos terminales, los equipos intermedios, y los medios de red. Esos son los tres elementos con que armamos una red básica, para que lo tengan en cuenta. Esa grafiquita que ustedes ven ahí, entonces sería una representación. Una representación de una LAN, aunque parezca muy pequeña, digamos que esto es una empresa muy pequeña, una oficina muy pequeña, ¿sí? Una SOHO. Que tiene un área local, ¿sí? Tiene, por ejemplo, ese cuadrito como amarillo, no importa de qué lado usted lo ve, ¿sí? Está al final de la comunicación, o al inicio, por donde usted lo quiera ver. ¿sí? Y en la parte intermedia, ¿sí? Entre ellos dos, pues hay equipos intermedios. Si usted se fija en la mitad, donde dice que hay una red, de color morado de fondo, ahí hay cuatro routers, ¿sí? Entonces, ahí hay cuatro enrutadores, equipos intermedios. Por ahí va a pasar la comunicación, entre los extremos. También, dentro de la LAN, hay un switch. ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hay un switch, que son equipos intermedios. Entonces, los intermedios, pues switch es router. Ahí hay, a cada lado hay un switch, en la LAN. Y, conectado a esa LAN, están los equipos terminales. Aunque le hayan puesto ahí el escritorio, y le hayan puesto la silla, y la mesa a la persona, pues básicamente, ellos tienen computadores, ¿no? O de pronto un portátil. Y, por supuesto, hay que graficar. Ahí se dan cuenta, también está graficado un servidor, y un par de teléfonos. Entonces, equipos terminales, en este caso, los que están aquí al final, o los que están aquí al final. ¿Listo? Esos son los equipos terminales, para que los vaya identificando, dentro de la gráfica. Lo que está en la mitad, que en este caso, son los switches. es el switch que tengo por acá. Ese switch, más este switch, más estos equipos, que son los routers, pues son equipos intermedios. Esa es la representación gráfica, que nos toca hacer en algún momento. Representar cómo está algo distribuido. Bueno. El otro escenario, que yo les había hablado, que había una variación entre cliente y servidor. Usted dirá, yo no tengo tanta plata, para comprar equipos intermedios. Porque puede pasar, que nosotros tengamos una red muy pequeña, como la de la casa, y usted no le va a comprar un servidor. Entonces, en ese escenario, usted se conecta directamente, al enrutador, para salir, pero puede armar una red pequeñita, también, la más básica de todas, entre dos equipos. Usted puede colocar, un computador, otro computador, y colocarle, un cable entre ellos dos. Y entre ellos dos, pues pueden armar una red. Esa es la forma más sencilla, de armar una red. Póngale un cable, entre los dos computadores, y listo. Entonces, ahí ya usted puede armar, una red bastante sencilla. ¿Qué puede pasar, en esa red tan sencilla? Que en algún momento, mi computador, de pronto tenga conectada, de forma local, una impresora, y le permita, al otro computador, enviar, una impresión. Entonces, si yo, este computador, que es el dos, va a enviar una impresión, a la impresora, pues tiene que atravesar, por el uno, y el uno, que tiene conectada, a la impresora, pues le va a permitir, sacar la impresión. ¿Listo? Entonces, ¿qué está haciendo, en este momento, o cuál es el modelo, que se está haciendo, en este caso? Pues un modelo, que usted ya conoce, que este, el dos, es el cliente, y el uno, termina siendo el servidor. Si es un modelo, cliente, servidor, no hay problema. ¿Qué pasaría, si en algún momento, usted dice, bueno, ya no voy a imprimir, tengo un archivo, almacenado en dos, en el computador dos, y lo voy a consultar, desde el equipo uno, como quiera, compartirlo, en una carpeta compartida, bueno, como quiera, pero en este caso, ¿quién va a ofrecer, el almacenamiento, de los archivos? Pues el dos, entonces, el dos va a ser, el servidor, ¿sí? Y el que los necesita, es el uno, entonces, el uno, va a ser el cliente. Entonces, en esos modelos, en que en algún momento, un computador, va a ser el servidor, y va a ser el cliente, ¿sí? Y otro computador, que está conectado, en esa red, pues también puede hacer, la misma cosa, ser en el momento cliente, y en el otro momento servidor, pues eso se conoce, como una red, entre pares, ¿sí? O entre iguales, eso es una red, entre pares, o entre iguales, y esa red, pues puede pasar eso, que en algún momento, un computador, sea el servidor, y en otro momento, pues sea el cliente, esa es la otra variación, del modelo cliente servidor, que hay, que los dos, pueden hacer el mismo trabajo, en determinado momento, no es que siempre, pero, en determinado momento, pues alguien tendrá, que enviar una impresora, o sea que el servidor, es el computador, que tiene conectado, la impresora, que eso se puede hacer, bueno, pero esos son escenarios, que a veces, pues, toca tenerlos en cuenta, porque uno puede montar, una red, bien pequeñita, ¿no? Eso sí es lo más normal, que uno puede montar, bueno, aquí tenemos entonces, una red, o una red representativa, si se dan cuenta, si se dan cuenta, en la parte inferior, hay dos routers, cada router, es como si fuera, una conexión, digamos, que una empresa diferente, o una red local diferente, lo que pasa es que, ahí no están pintando, pues, la one, está conectado, los switches, y a los switches, están conectados, equipos terminales, esa es una, una conexión, nosotros sabemos, que si cargamos una página, de un servidor, pues, si el servidor, está funcionando, nos carga la página, no hay ningún problema, pero, también podemos probar, en algún momento, en enviar, información, a través de la red, y a través de la red, pues, esperar que el equipo, que recibe la información, nos dé una respuesta, entonces, ese mensajito, que ustedes acaban de ver, o ese sobrecito amarillo, que representa un mensaje, pues, puede ser que, dos computadores, pues, intenten hacer una comunicación, entre ellos, y a eso, pues, o para hacer ese tipo de trabajo, hay algunas aplicaciones, que lo hacen automático, pero nosotros, también lo podemos hacer, para eso, utilizamos un comando, que se llama, el comando ping, o p, y, n, g, para hacer esa prueba, de respuesta, es como decirle a alguien, oiga, usted está aquí, y la persona le responde, sí, yo estoy aquí, y ya uno se asegura, que la persona, me respondió, entonces, esa prueba de comunicación, que es bastante sencilla, pues, también se puede emplear, para probar, si efectivamente, usted tiene una, una comunicación, por ejemplo, hacia internet, entonces, ese comando ping, toca que también, se lo, lo vayan sumando, a los, a los, a los comandos, que toca aprenderse, no, ayer estábamos viendo, el ipconfig, ahora estamos viendo, el ping, ¿cómo funciona en este caso? voy a ir a, a buscar, en este caso, algo que ustedes ya conocen, que es la ventana de comandos, la voy a abrir, y en esta ventana de comandos, pues, voy a editar algo, que ustedes ya conocen, ¿no? en este caso, es el ipconfig, ¿listo? el ipconfig, me muestra información, de la red, entonces, hay que acordarse, de ese comandito, que se llama, el ipconfig, porque ese me va a mostrar, información, de la red, si se fijan, la conexión, que yo tengo, en este caso, el adaptador, ethernet, es el que tiene, más información, es porque, el equipo, en este momento, está conectado, por un cable, entonces, la información, está en ethernet, que aparece ahí, en la primera ethernet, las otras ethernet, no son, no las estoy utilizando, en este momento, pero la primera, que aparece ahí, es donde coloco, o donde, me está mostrando, un poquito más, de información, de mi máquina, las otras, de pronto, no tienen nada, porque pues, yo no estoy conectado, por inalámbrico, y por aquí, hay otras conexiones, que inclusive, utilizan máquinas virtuales, y esto que dice, VMWare, eso es una máquina virtual, bueno, esta conexión, es de una máquina virtual, bien, hay conexiones inalámbricas, que yo no estoy utilizando, etc, hay conexión, hasta de bluetooth, que también es un sistema inalámbrico, que aquí no hay nada, porque no se está utilizando, bueno, ahora, usted quiere verificar, conexión, utiliza el comando ping, listo, si quieren probarlo, también funciona, no hay ningún problema, yo quisiera probar comunicación, algo que está, dentro de mi red, si, tengo que saber algo, tengo que saber, cuál es la dirección, de ese otro equipo, esa prueba, pues, me acuerdan de hacerla, pues, la siguiente vez, que tengamos al frente del computador, y hacemos unas pruebas de ping también, pero aquí también las podemos hacer, tendría que saber, no solo mi número, que es ese, el número mío, pues, no es que importe mucho, yo lo que necesito saber, es el nombre, el número de la otra persona, en este caso, la dirección de la otra persona, eso sería, pues, de la forma local, que puedo hacerle un ping, a una, a un equipo, de forma local, sin embargo, yo también puedo hacer ping, aprovechando nuestro servicio de DNS, que se acuerdan que ayer estábamos hablando de DNS, bueno, y colocar, por ejemplo, la URL, entonces, le puedo hacer ping, a una URL, bueno, sí, también, ¿quién va a hacer la transformación, de la, de la URL, a un número, que es la dirección IP, bueno, un servidor DNS, entonces, yo le puedo hacer una prueba, a una dirección con números, o le puedo hacer una prueba, a, una dirección URL, en este caso, voy a utilizar la de Google, ¿listo? Google, por lo general, es un servicio que, nos permite responder, a esta prueba, ahí hay servicios, que en algún momento, no nos permiten responder, pero, en este caso, Google, sí, me va a permitir responder, y voy a presionar, enter, listo, ahí está, bien, ahí está haciendo la prueba, la prueba, por lo general, es de cuatro partes, si ustedes ven aquí, hay cuatro respuestas, ¿sí? Cuatro respuestas, y me está diciendo, desde dónde, está la respuesta, entonces, dice, haciendo ping, a, www.google.com, a la página de Google, ¿cuál es el número, de la página de Google? y este número, lo obtenemos, gracias al DNS, 172.217.38.196, miren que ahí, ya me está diciendo, cuál es la dirección, del servidor de Google, bueno, claro que esa gente, tiene muchísimos servidores, así que puede haber, muchísimas direcciones diferentes, bueno, dependiendo del servicio de Google, porque acuérdate, que es una empresa muy grande, entonces, le enviamos una información, unos bits, no muchos, le enviamos 32 bits, bytes, perdón, esos son bytes, y eso es lo que le enviamos, le enviamos una información, de 32 bytes, entonces, acuérdate que 32 bytes, pues multiplica por 8, y eso le da la cantidad de bits, bien, ¿cuánto se demora, en ir y volver, listo? ese, esa información, de 32 bytes, se demora, 6 milisegundos, 6 milisegundos, en ir y volver, o sea, me demoro más, digitando yo, el ping, que el respondiendo, listo? bueno, y, pues por supuesto, la dirección de respuesta, que es la misma dirección, que estábamos viendo acá, cuando yo envío, esos cuatro, paquetes, se llama eso, cuando yo envío, cuatro paquetes, de información, de 32 bits, él, a cada uno, lo responde, y al final, me da una estadística, me dice, paquetes, enviados 4, recibidos 4, y perdidos 0, listo? bueno, eso que quiere decir, que yo le envío, una información a Google, está por allá en internet, Google está por allá, quien sabe en qué país, no me voy a preocupar por eso, igual Google puede tener servidores, en cualquier país, entonces, tampoco sé cuántos, en qué, desde qué país, me están respondiendo, puede ser el, el servidor Google, de Colombia, Colombia, y, entonces, cuánto se demoró, ese paquetico pequeñito, no, esto no es exagerado, esto no es grande, es pequeñito, se demoró, seis milisegundos, en ir y volver, ¿qué me está diciendo esto? Que yo tengo una prueba de comunicación, hasta el servidor de Google, entonces, hay comunicación hacia internet, si hay comunicación hacia internet, con esa prueba, yo ya sé si tengo conexión a internet, ¿listo? Si por algún motivo, me apareciera, enviados cuatro, ¿sí? Recibidos cero, y perdidos cuatro, entonces, ahí ya tengo un problema, porque todo lo que yo estoy enviando, que son los cuatro paquetes, pues, mire que ninguno, lo, ninguno obtuvo respuesta, ¿sí? Pues, cuando yo no tengo respuesta, es porque hay algún problema, ¿sí? Esa es la primera prueba, que usted tiene que aprenderse, usted tiene que aprender a hacer un ping, ¿sí? Aprender a hacer un ping, a algún lado, puede ser internamente, dentro de su empresa, o puede ser, hacia afuera, ¿sí? Y cuando usted lo hace, hacia afuera, pues, sí, garantiza que tenga internet, ¿sí? Usted garantiza que tenga conexión a internet, con el ping, ¿sí? O por lo menos, comunicación hacia afuera, ¿sí? De pronto, no le esté cargando la página, pero, bueno, hay que mirar, que efectivamente, pues, pues, eso es uno de los elementos, que de pronto, puede usted probar, ¿listo? Sencillo, de pronto, usted no pruebe, ni siquiera el cable, usted simplemente se siente en un computador, digite ping, www.google.com, y ahí, por lo menos, si Google le responde, pues, usted ya dice, bueno, por lo menos, tenemos conexión hacia afuera, hacia la One, y nos están respondiendo, desde afuera, ¿sí? Entonces, primera prueba, que hay que aprenderse, la de ping, ¿listo? Esa es una herramienta, que utilizamos mucho, para revisar, las conexiones, o por lo menos, para hacer una prueba muy básica, y revisar las conexiones, que tenemos. Entonces, ojo con esos dos comandos, que tenemos, porque, en algún momento, tenemos que probarlos, y son nuestras herramientas, de prueba más básicas. hay muchas más, pero, pues, esas son las más básicas, que tenemos, y eso nos puede decir mucho, a nosotros. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, ¿hay variaciones de los comandos? Sí, ping tiene otras, otras variaciones, pero por ahora, que usted ya aprenda a hacer ping, no hay ningún problema. Bueno, espero que si lo estén probando, les haya funcionado. Esa prueba, entonces, pues, es importante. Hay más pruebas, no es la única. ¿Listo? Hay pruebas más complicadas, hay pruebas que necesita usted, pues, entenderlas un poquito. Por ejemplo, esta prueba que dice, siguiendo la ruta, ¿sí? Siguiendo la ruta es otro comando, un poquito diferente al ping, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa en el comando, que se llama trace root? Por aquí está. El trace root, se hace también, por ejemplo, puede ser al servidor de Google otra vez, ¿sí? O a un destino diferente, de pronto usted está haciendo una prueba hacia, hacia su empresa, o hacia otra sede de otra empresa, y ese trace root, lo que hace es lo siguiente. El primero, supongamos que yo estoy por, digamos que estoy por acá, este es mi punto de partida de la prueba, y por acá al final, hay un, no sé, un servidor, con el que yo voy a hacer la prueba. Entonces, el trace root, ¿qué hace? Hace una prueba como de ping, entonces, primero hace un ping, al primer equipo que se encuentra en la ruta, en el camino, ¿sí? Y ese primer equipo que él hace la, que él hace la, la prueba, pues la puede hacer con un ping, ¿sí? Y el equipo, por supuesto, devuelve una respuesta, ¿sí? Recuerden que cuando estamos devolviendo las respuestas con ping, pues una de las cosas que nos mostraba era quién, ¿no? ¿Quién nos devolvía esa, esa prueba? En este caso, ¿quién? Pues lo, lo, nos lo dice con una dirección IP, y con una IP. Entonces, él nos dice, respuesta desde la IP, y efectivamente, pues ahí nos muestra el nombre, ¿listo? Eso garantiza que yo tenga comunicación hasta ese equipo. La siguiente prueba, porque son varias, es el siguiente punto por donde pasa. En este caso, la siguiente prueba iría a este equipo, ¿sí? Al segundo, y él me devolvería una respuesta. ¿Qué está pasando en este momento? Que yo estoy garantizando que la comunicación que sale de aquí, de un extremo, pasa por este punto, y después pasa por este punto. Entonces, cada elemento que yo voy probando, pues él me va devolviendo una respuesta. Por supuesto, la tercera respuesta, es el siguiente equipo, la siguiente respuesta, es el otro equipo, y la última respuesta, pues es el equipo final. ¿Sí? Todas esas respuestas, que en este caso son cinco respuestas, entonces me las va a colocar en una tablita, y me va a decir, el primero me respondió en tanto, el segundo me respondió en tanto, el tercero me respondió en tanto, el cuarto me respondió en tanto, y el quinto me respondió en tanto. ¿Sí? Eso, eh, me permite en algún momento verificar que todo el recorrido, pues está sin problemas. ¿Sí? Pero ya teniendo en cuenta los equipos que están en el recorrido. El ping, lo que hace es una prueba, de extremo a extremo. ¿Sí? A él no le interesa lo que está en la mitad, o probar lo que está en la mitad. ¿Sí? En cambio, al trace route, sí le interesa lo que está en la mitad. En este caso, lo que está en la mitad, pues son equipos intermedios. Más adelante, cuando hagamos una red mucho más grande, que la podamos simular, pues se darán cuenta que esto también nos puede indicar ciertas cosas. ¿Sí? Que nosotros, pues podemos captar con información. Entonces, esa es otra prueba. Esto sí es una prueba más compleja, pero también se puede utilizar más adelante, a medida que ustedes van conociendo, pues más a fondo, cómo es una red, y qué elementos tiene. Bueno. Ah, bueno, hay un laboratorio de ping, pero pues, ah, de armar una red simple. Vamos a ver, este es el laboratorio. Esto es gráfico entre dos PCs, esto nos toca hacerlo como laboratorio, armar dos PCs, configurarlos, y ponerlos a través de un switch, a que se comunique, y hacer una prueba de ping sencilla. Esto lo podemos hacer en laboratorio, las primeras clases. O cuando hagamos nuestros cablecitos, que es lo importante, que hagamos primero los cables. Bueno. Ese es el laboratorio que está aquí. Este que está aquí. Este es una prueba de ping. Este también lo podemos hacer cuando armemos los computadores. Entonces, este también lo hacemos con, como trabajito, cuando hagamos la prueba con los computadores. Listo. Ese laboratorio también lo podemos pasar a hacer pruebas, que nos sirva. Yo tengo una herramienta por aquí que no me deja ver. Y me toca mover la ventana cada rato. Listo. Bueno. Y listos hasta ahí. Bueno. Entonces, si se dieron cuenta ahí, en pocas palabras, vimos un momentico el capítulo número uno. Se lo repasamos ahí rápido. De una vez, ahí está el acompañamiento mío para el curso, para que después no digan que yo no los apoyo con ese curso. Entonces, ahí ya le recorrimos el primer escenario que en este caso es el equipo, el perdón, el capítulo número uno de ese curso. Por aquí hay otro capítulo dos. Y el capítulo dos, pues ya nos muestra otras cositas adicionales. Primero, antes de, les voy a mostrar aquí en la aplicación, que en este caso es el simulador. Les voy a mostrar cuáles son los elementos. ¿Listo? Que nosotros por lo general utilizamos. Recuerden que nosotros utilizamos elementos como equipos terminales y equipos intermedios. ¿Listo? Bueno. A ver si colocándolo aquí central. Se ve un poquito mejor. No mucho, pero bueno. Bueno. ¿Listos? Ahora sí. En este sistema de Packet Tracer el área de trabajo esta que está aquí. ¿Listo? Aquí vamos a trabajar siempre. Ahí es donde vamos a trabajar siempre. Vamos a colocar las cosas aquí. Cuando las grafiquemos van a estar todas en esta área de trabajo. Bien. ¿Qué vamos a graficar? Los elementos que nos permita graficar este simulador están en la parte inferior. Todos esos íconos que usted ve ahí son los elementos que yo puedo graficar. ¿Listo? Simplemente hay que seleccionar cada grupo. Esto que está aquí inicialmente son grupos de elementos. Y dentro de estos grupos pues van a estar estos otros elementos. Si usted se fija ahí los elementos que en este momento están ahí todos son routers. Si usted se acuerda la gráfica de router todos son routers. Miren que todos son el mismo gráfico. Entonces ese es el grupo de router. Entonces habrá otro grupo para otros equipos por supuesto. Pero el que está mostrando ahí en este momento pues son los equipos routers. Entonces ¿Qué puedo hacer yo? Mirar a ver cuántos equipos hay o cuáles son. Aquí tiene unas referencias y esas referencias pues en algún momento yo las puedo utilizar. ¿Cómo las puedo utilizar? Simplemente selecciono el elemento ¿Sí? Y lo muevo hacia el área de trabajo. Y miren que ahí yo ya tengo un router en el área de trabajo. Ahí ya coloqué un elemento. Bueno quiero otro diferente. Entonces voy a buscar abajito ¿Sí? Si ustedes ven en la parte inferior izquierda ¿Sí? El primero dice routers el segundo dice switches el tercero dice hubs que es una variación de un switch más más digamos que menos eficiente y bueno ahí hay varios elementos. Entonces vamos a utilizar un switch. Voy a seleccionar switches el cambio a los elementos de los switches ¿Sí? Miénselos acá voy a coger el primero que está aquí y listo vea ahí grafiqué un switch de una referencia que aparece ahí pero bueno eso es un switch y ahora voy a ir por equipos entonces voy a ir aquí a la parte superior donde dice en en es final device entonces son dispositivos finales ¿Sí? los primeros son dispositivos de red o dispositivos intermedios los segundos son dispositivos terminales ¿Sí? Entonces ¿qué tenemos como dispositivo terminal? Si usted se fija por aquí hay uno que dice pc y entonces voy a colocar un pc por aquí también hay un servidor entonces puedo colocar por ejemplo un servidor ¿Sí? todos esos elementos yo los puedo colocar por aquí hay un portátil ¿Vean? Entonces esos elementos hay que tenerlos en cuenta ¿Listos? Para que los pueda graficar simplemente es arrastrar y listo ¿Sí? No hay más que hacer arrastrar y listo y dejarlos ahí ¿Sí? Entonces ahí ya hay elementos intermedios elementos terminales o dispositivos finales ¿Sí? Y lo que me hace falta es unirlos ¿Cómo los vamos a unir? ¿Dónde está el rayito amarillo se llaman conexiones y en este caso hay varios tipos de conexiones ¿Sí? Claro nos toca ver tipos de conexiones pero el el cable que por general utilizamos ¿Sí? para señales eléctricas es ese que aparece ahí con una línea contigua ¿Sí? Si se acuerdan que nosotros manejamos esas líneas de color negro por ejemplo en la LAN bueno esa línea representativa de conexión que también tiene un nombrecito abajito que dice Copper Strike True el Copper Strike True es un cable de cobre y ese cable de cobre me permite conectar dispositivos entonces yo lo puedo seleccionar me voy hasta arriba hasta el dispositivo miren que cambia como una el puntero del mouse cambió como si fuera un conector le digo oiga conéctese al PC en un puerto que yo utilizo por ejemplo ese amarillito y le digo conéctelo al switch bueno ese tiene muchos puertos así que lo puedo utilizar cualquiera de estos y miren que ahí ya hay una conexión entonces yo puedo hacer conexiones también en el simulador si y eso me permite representar una red y me va a permitir hacer muchas otras cosas de configuración para que pues lo podamos hacer en simulador y tras de eso lo podamos representar en un laboratorio entonces la idea es que si usted le coge el tiro acá a representar y hacer conexiones y sabe de dónde a dónde van las conexiones y sabe qué es lo que hay que configurar pues cuando lo vaya a hacer en el laboratorio es más fácil porque usted ya sabe yo me acuerdo que tengo que conectar un pc al switch y tengo que conectarlo por un cable entonces necesito el cable necesito el pc y necesito el switch y usted ya pues después hará configuraciones etc entonces les voy a recomendar que utilicen este simulador que entren a la página donde lo descargamos donde les mostré cómo se descargaba lo descarguen y lo prueben por lo menos agregando cositas sencillitas así no sepan todos los nombres pero por lo menos que traten de interactuar un poquito por ahora no se preocupen de la parte superior que están todos los menús eso hay más cosas que tendremos que ver de cómo funciona este simulador pero pues a eso nos dedicaremos un día que estemos allá en el salón y podamos probar que podemos instalar la versión más actualizada o con la que tengamos pues trabajamos y armamos una red y ya pues la empezamos a representar por lo menos en los simuladores bueno entonces no se les olvide probar esta partecita entonces como tarea ya saben revisen sus sus elementos que en algún momento son los los resultados que en algún momento les había dicho revisen cuáles son los resultados que les haría falta verifiquen que no les quede pendiente nada de otros trimestres eso es algo que toca tenerlo presente de pronto yo no se los diga que lo tienen que subir pero en algún momento les voy a preguntar entonces no se les olvide tenerlos por ahí a la mano aunque sean el correo tenganlos en la mano ¿listo? regálame un segundo por favor gracias ¿Listos? Bueno, y lo otro es probar aquí el simulador, entonces prueben el ingreso a Netacad, perdón, prueben la descarga y familiarícese con esa parte de Netacad. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, no sé si haya preguntas hasta aquí, dudas, aclaraciones. Instructor, ¿cómo hacemos el ping? ¿Cómo hacemos el ping? ¿Dentro del simulador o por fuera? Sí, dentro del simulador. Ah, bueno, pero es que aquí en el simulador toca configurar los equipos. Entonces, no hemos visto configuración de equipos, entonces nos toca hacer la configuración para después hacer el ping. Aquí todavía no se puede porque no hemos configurado nada. Digamos que lo que nosotros tenemos en los equipos reales, sí, sí ya tiene configuración. Que no la hicimos nosotros, pero sí la tiene. En cambio, aquí sí nos toca hacer la manualita y entender primero cómo es la configuración para después aplicarla aquí. Y ahí sí hacemos el ping dentro del simulador. Pero si quiere, pruébelo en el computador de la casa o pruébelo a través de un ping, que eso no pasa nada. Pruebe un ping en un computador cualquiera y que tenga conexión y ahí lo puede probar. Y después probamos en el simulador. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? ¿No hay problema? Yo tengo una. Cuénteme. Pues no es de en sí el tema. Es más como de la formación de nosotros. Por lo general, digamos, el instructor anterior, Andrés González, nos daba el caso de estudio el trimestre a principio para que lo revisáramos. Y pues cada viernes lo trabajábamos nosotros para irlo alimentando. ¿En este caso sería igual o en qué momento nos lo proporcionaría? Pues digamos que el caso de estudio, sí. Primero yo lo leo. Se los paso a ustedes, por supuesto. Pero lo tenemos que socializar. Porque realmente pues aquí, digamos que hasta donde vamos, sí, no. Ustedes no entenderían prácticamente nada de lo que están pidiendo. Entonces, igual nos toca ir avanzando un poquito más en los temas que estamos viendo. Y ahí sí ya nos sentamos a mirar, pues, qué podemos ir haciendo del caso de estudio. Pero iniciando ya la primera semana no alcanzamos. Sí, yo se los puedo colocar en la plataforma cuando me la asignen. O se los puedo enviar por correo, no hay problema. Pero ahorita no van a entender prácticamente nada. Para los que no conocen redes. Sí, pues porque, o sea, cada semana pues veíamos un tema. Y pues de acuerdo a lo que íbamos viendo, pues nosotros íbamos alimentando el caso de estudio. Obviamente, pues, como usted dice en ese momento, pues no tenemos casi conocimientos. Entonces, pues, sí, solamente era como por la preguntita y ya. Muchas gracias. No, pues me acuerdo a que en esta semana les envié el caso de estudio. Sí, de aquí a, hoy estamos a miércoles. De aquí al viernes ya les haya enviado el caso de estudio. Pues sí, por lo menos para que lo tengan ustedes. Entonces, ya que si quieren leerlo y habrá alguno que entienda algo, sí, no hay ningún problema. Pero ya después sí nos toca sentarnos a tratarlo y a leerlo y a ir contándoles, pues, cómo toca ir solucionando. Porque sí, también nos toca de a poquitos ir solucionando el caso de estudio. No hay nada que hacerle. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, aclaración? No hay problema. Ah, bueno, sí, hay problema por acá. Yeryl, ¿sabes tu cuenta de correo para Netacad para enviarte información ahorita? Sí, sí, señor. Listo. ¿Arnulfo? Sí, señor. ¿Esa es? ¿La de Gmail? Sí, señor. Lo que está ahí, sí. Ok, ¿Samuel? Sí, señor. Listo. Bueno. ¿Y David? Sí, señor. Listo. Entonces, si ya tienen los usuarios, ahora les envío la invitación de Netacad y, pues, ya pueden tener acceso. El resto ya, por favor, pruebe el acceso a Netacad. Eh, pruebe la descarga de paquet tracer. Por lo menos, échele una leedita o una repasadita al capítulo 1. Eh, y ya, pues, va anotando sus cositas, va haciendo su resumen y ya, pues, apropiándose de términos que tienen que ver con Red. ¿Listo? Con eso, pues, más adelante se van a cortar. Eh, repasen. Juiciosos. Para que después no vean que les pongo guías y talleres, pero por lo menos si necesito que repasen por su cuenta. ¿Listo? Y ya saben de dónde estudiar, así que, juiciosos de hacer eso y nos vemos mañana otra vez en sesión. ¿Listos? Muchas gracias, instructor. Señor, muchas gracias. 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 Gracias.